En un pequeño pueblo, vivían dos hermanos en dos granjas adyacentes. Por más de 30 años, los hermanos compartieron todo. Sus herramientas, maquinarias, cultivaban sus granjas como si fuera una sola. Eran muy unidos, tan unidos como deben ser todos los hermanos. Pero un día tuvieron una discusión por un malentendido, lo que provocó que no volvieran a trabajar juntos ni a hablarse. Era algo lamentable, porque ninguno de los dos tenía culpa de lo que había sucedido. Pero ellos no sabían sobre la inocencia del otro. Así que era una situación muy difícil de remediar. Uno de los hermanos, para alejarse más del otro, desvió el cauce de un pequeño río para separar las dos granjas. Una mañana, alguien llamó a la puerta del otro hermano. Se trataba de un hombre que estaba en busca de trabajo. El granjero se alegró, porque precisamente necesitaba un carpintero. Así que dijo, casualmente tengo el trabajo perfecto para ti. ¿Ves aquella granja? Este es mi hermano. Tuvimos un problema, y él desvió ese río para dividir las granjas. Le pagaré con la misma moneda. Tengo un poco de madera en el granero, y con ella haré una cerca, lo más alta posible, para que ni siquiera pueda ver mi granja. Ya que necesitas trabajo, puedes tomar la madera y hacer la valla por mí. Te pagaré bien por eso. Yo iré al pueblo por provisiones. El carpintero se puso a trabajar de inmediato. Buscó la madera en el granero, y trabajó por horas cortando y clavando la madera. Cuando el granjero llegó, se sorprendió. No había ninguna enorme valla como había pedido, sino un hermoso puente que cruzaba el río. Era un puente perfecto. Era evidente que había sido construido cuidando hasta el último detalle. El otro hermano vio el puente, y lo cruzó para acercarse a su hermano. Lo abrazó, y le dijo. Gracias, hermano, por dar este paso para unirnos de nuevo. Es un noble gesto de tu parte. Yo no debí desviar el cauce del río. No sabía lo equivocado que estaba. Somos hermanos, no debemos separarnos. Y así, la discusión de los hermanos se convirtió en algo del pasado. Al día siguiente, en la mañana, el granjero vio al carpintero guardando sus herramientas, y le preguntó. ¿A dónde vas? Todavía tengo más trabajos para ti. Entonces el carpintero le dijo con una sonrisa. Lo siento. Aunque me gustaría quedarme, todavía tengo muchos puentes por construir. No te alejes de tus hermanos. No crees divisiones. Al contrario, construye puentes. Construye puentes que te unan a tus hermanos. Y construye puentes que unan a otras personas. Que permitan unir amistades fracturadas. Si te gustó esta reflexión, dale me gusta y compártela. Apoya nuestro canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video.